Bueno, por supuesto, en esta edición 2022, dedicada a la catástrofe, no puede faltar. Este premio Aspiri, que ya, bueno, es reconocido durante años y años, y vienen los mejores, como en esta ocasión, que nos reunimos aquí en el restaurante, que ya es como nuestra casa, aquí el gaucho de Banu. Vamos a hablar con Humberto, que además es un gran dibujante, le encantan estos temas, y vaya dibujos bonitos que hace, y bueno, que también se te va bien la cultura. Es que es un artista. Hola, ¿cómo estás, Lenita? Bueno, gracias al arte que llevamos adentro, es que están los chicos acá. Acordate que el contacto se hizo a través de un gran escultor, como Víctor, como Julio Pérez, que lo conocimos en un evento, y se propuso hacer acá el cierre de la semana del cine fantástico. Me encantó porque conocí a través de ellos mis ídolos de ilustradores de cómics, como Pacheco, como Aspiri, que en paz descanse, un gran amigo, lo tenemos en el corazón. De hecho, el premio se llama Aspiri por Aspiri, ¿sabes? Alfonso, y también a Luis Rollo, entre otros. Entonces, para mí es un placer, un orgullo total. Así que, para mí, para mí, por eso está acá. Entonces, aquí también reconocimiento a un malagueño, Manuel Bejarano, ¿no? Es verdad, un reconocimiento a un malagueño, con todas las letras. Mirá, acá tengo el libro escrito, el libro escrito por el hijo de Julio Pérez, que es el organizador, Julito, un grande de hace tantos años, como 20, 30 años, no sé hace cuándo, y aquí aparecen dibujos maravillosos, toda ilustración en 3D de este hombre, que es una maravilla. Que creo que está ahí, mirá, lo justo estoy hablando de él. Ya le vamos a hacer un recordado. Se usaron incluso para Jurassic World y todo, ¿no? Pues sí, sí, está citado, es que está entre los mejores ilustradores del mundo. Es un malagueño, es uno de los nuestros. Vamos a llamarlo. A ver, dale. A ver, dale, ven por favor acá un segundito que te van a hacer unas preguntitas. Bueno, aquí tenemos al artista. Nos está enseñando ya, Humberto, tus ilustraciones, que a él le encantan todos estos temas, ¿no? Y el primero tenía que ser aquí. Yo no había visto tus ilustraciones antes, no, no, porque, claro, yo, son increíbles, son increíbles. ¿Con qué lo haces? ¿Cómo ilustras? ¿Cuál es tu técnica? ¿En el iPad? En el iPad, esta sí. ¿Con el Procreate? Con Procreate, perfecto. O sea que yo manejo Procreate muy poquito, pero sí. Nivel usuario. Nivel usuario, pero me gustaría, así que si me podés dar algunos tips y os decísme a dónde podés aprender, voy. ¿Puesto academia ya? Bueno, me has puesto una academia ya de enseñarse que... Estoy planteándolo. Eso, estoy planteándolo. ¿La podemos poner juntos? Me interesa. Sí, sí, ya el primero está aquí, el primer usuario está aquí. Aquí estoy. ¿Cómo ponen tus primeros trabajos, Ano, en balance de... ¿Relacionado con el festival o en general? En general, tu vida. Yo en general fue por lo típico que empiezas desde pequeño a dibujar y demás. Lo que pasa es que yo luego me enfoqué más al tema digital, porque precisamente aquí en Estepona vi Parque Jurásico, en el cine de verano hace muchos años ya. Y yo ya era como que quería hacer eso. Yo lo que veía yo... Ya sabías, ya uno lo sabe. Yo eso lo quería hacer. Y ahí te pichó, pero así igual. Y fue gracias a mi tío que le enseñó un dibujo que yo había hecho de Frankenstein y resultaba que esa edición iba sobre Frankenstein. Y lo metieron en el libro de esa edición y entonces Julio me propuso hacer el cartel de la siguiente edición, que era la de Jekyll y Mr. Hyde. Y ya a partir de ahí, en 2012 creo que era, a partir de ahí ya fueron cuatro carteles más aparte de ese. ¿Y cómo te llega a ti la inspiración? ¿Leyendo un libro? ¿Viendo una película? ¿Cómo es esa que te digas que tiene? No sé, yo creo que el mundo fantástico inspira a cualquiera. O sea, tú ves cualquier película y te entran ganas de hacer algo relacionado con el tema. Sí, también. Directamente, sí. A mí, desde pequeño me ha gustado todo el mundo de... Además, a mí siempre me ha gustado mucho el tema dinosaurios y eso. Pero lo que empecé yo a hacer ilustraciones era todo con monstruos de la universal, los típicos de Frankenstein, del hombre lobo... De los clásicos. Los clásicos totales. No sé por qué empecé por ahí. Y por suerte, como el festival estaba relacionado con eso, pues pudo meterme aquí en el mundillo. Este año con la catástrofe, ¿no? Este año me ha sacado totalmente de mi zona de confort entero. Porque era todo... Yo estoy acostumbrado a hacer monstruos y eso y hacer algo así. Te ha salido bien, te ha salido muy bien. Me alegro, me alegro. De verdad. Al principio cuando me dijeron 20 ilustraciones era como... Madre mía, es lo que me toca hacer. Pero bueno, poquito a poquito. ¿Cuánto tiempo te toma hacer una ilustración? Depende. Hay una que la hice en dos días. ¿Cuál es la que más te costó de todas? Vamos a verla. De pensarla, la de... La de Eta Remoto. Parece una foto, yo creía que era una foto. Sí, yo también, es verdad, ¿eh? Yo vi esa película... Sí, San Francisco. Clásico. Es una maravilla, ¿eh? Es más parecido al Campos Carboncillo, eso. Pero ha habido algunas que me han llevado mucho tiempo, otras que las hice en un fin de semana y las tenía terminadas. Son como las portadas de los cines de antes, claro, porque mirá, son como las portadas de los cines de antes que están hechas como a mano y la, la, la. Claro, pero también lo bonito es que no son las típicas fotos que solemos ver, ¿no? Era lo que intentaba evitar, porque lo que hice fue mirarme como eran todos los carteles de todas las películas, para no hacer nada repetido, eso. Darle un poco mi visión de cada una de las películas. Así que me veía la película, a todos los éctores. Eres un genio, vamos, total. La verdad es que no sé cuáles son tus proyectos de futuro, ¿puedes adelantarnos esos proyectos? Porque las cosas van cambiando, las técnicas... No, es que yo me dedico también, o sea, yo soy ingeniero informático, es mi trabajo de todos los días, pero luego ya esto es más hobby, es mi tiempo libre. Y hasta mediados de año he estado trabajando para la película Jurassic World, de esta de Hollywood, haciendo el marketing de la película. Sí, la última. He estado trabajando, haciendo vídeos de los dinosaurios por todo el mundo, que he podido incluir Málaga en varios de esos avistamientos de dinosaurios y eso. Y ahora pues estoy con un proyecto de un documental, también de dinosaurios, y cositas que van saliendo. ¿Vos crees que...? ¿Duermes bien o piensas...? He dormido muy poco. En la primera parte del año he dormido muy poco. ¿Vos crees que en algún momento se llegue a clonar un dinosaurio? No. ¿Imposible? Sí, ya los tenemos alrededor. Los pájaros son dinosaurios. Bueno, no, no, un dinosaurio de verdad, un T-Rex, un lo que sea. Un pájaro es un dinosaurio de verdad. Un T-Rex nunca se va a poder. Un T-Rex nunca se va a poder. Nada. ¿Y un ser humano? Eso más. Sí. ¿Y por qué no? Uno y el otro. Hay temas de conciencia y cosas así que nos impiden. Que aquí en el mundo no hay. Otra cosa que hay un laboratorio escondido. Ya estamos hablando de ética, por eso iba incisivo a eso. Si estamos hablando de ética... Va todo por ahí. Va todo por ahí. A ver si hay presión, no será una catástrofe. No, pero ya debe haber, créémelo. No, seguro. Si te querías, soy un clon. No, no sé, no lo sé. No, ya debe haber un dinosaurio en la casa de algún ruso rico, en alguna isla, de verdad. Sí, sí, sí. Un parque purásico real tiene que haber por ahí. No sé si tanto, pero un bicho habrá. Bueno, muchas gracias por atendernos. Yo creo que va a empezar en breve la rueda de prensa. Y bueno, pues tendrás que firmar también esas ilustraciones, ¿no? También ya vienes preparado para todo, ¿no? Es lo que toca. Sí, la muñeca ya la llevo entrenada un poquito. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, abuelita, como siempre. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir y sobre todo, y primero y lo más importante, gracias a Noel y a Humberto, porque año tras año recogen al festival como si fuéramos hermanos, que lo somos. Y nos tienen aquí durante dos días maravillosos. Ayer estoy emocionando en el Piquí, que no lo conocíamos. Y bueno, la gastronomía es muy buena, pero la gente que nos atendió, no solo ellos, sino todos sus equipos, son maravillosos. Entonces, lo primero que como director del festival quiero agradecer que de nuevo el gaucho y la pareja que hace maravilloso, Humberto y Noelia, pues disfruten con el festival y nosotros disfrutemos con ellos. Hace muchos años, en esa mesa que había ahí, a la izquierda, hace ya por lo menos seis años, me senté con Humberto y le dije el proyecto que tenía, de que queríamos, bueno, pues traer aquí una serie de gente relacionada con el mundo del cómic y tal. Y le dije, bueno, que había venido, creo que un año antes o dos, Luis Rollo, y de repente se puso a llorar. ¿Qué he hecho? ¿Qué le pasa a este chico? Y era bueno, estaba muy aficionado porque uno de sus grandes dibujantes como aficionado, yo en ese momento no sabía que era tan aficionado, era Luis Rollo, conseguimos traer a Luis Rollo años después. Y desde ese momento, pues decidimos aquí en el gaucho, pues relacionarlo con el premio que entonces dábamos, que era el premio al mejor dibujante. Siempre el festival ha estado muy relacionado con el mundo del cómic y se decidió dar un premio allí. Durante muchos años, Alfonso Aspiri, como todos sabéis, los que había estado muchos años en el festival, era como, no sé, no el padre de todos nosotros, pero el mejor amigo que teníamos en el festival, además de ser uno de los mejores dibujantes de cómic de España y parte del extranjero, falleció hace cuatro años, entonces ese premio al mejor dibujante lo cambiamos por el premio Alfonso Aspiri. Este año es creo que el cuarto año que llevamos el premio Alfonso Aspiri, que consiste en un metaguilado con diferentes imágenes que él nos dejó para el recuerdo. Y hemos traído a grandes dibujantes siempre, y este año hemos querido premiar a Manuel Bejarano. Manuel Bejarano no se dedica al cómic, pero sí se dedica a la ilustración, y sobre todo ha colaborado con grandes festivales de cine, no solo el nuestro, sino con otros festivales como el Nocturna de Madrid y otros, con ilustraciones cinematográficas. Y este año le pedimos el favor y el trabajo, porque fue sobre todo un gran trabajo, que durante un año le hizo 20 ilustraciones para el libro que se ha presentado en estos días, mañana lo presentamos en Benavín, se presentó en Estepona también en Marbella, y es sobre cine catástrofe que el tema eje donde ha girado todo el festival de este año. 20 ilustraciones desde el año 1936, con la película San Francisco de Gargaybor, hasta el 2021, con la película No mire arriba de Leonardo DiCaprio. 85 años de cine catástrofe. Y algunas de las ilustraciones creo que van a quedar para siempre relacionadas con el mundo de la cinematografía. Un libro que salió a la venta el día 5, a través de la editorial 9, ya está distribuido por todo FNAD, Corte y tal, pero nosotros en el festival, como siempre, regalamos, al igual que regalamos ayer los discos del grupo Malpaso. Así que nada, agradecer de nuevo a Humberto, agradecer a Manuel, mañana se le entregará el premio, pero hoy estamos aquí en el gaucho, para que pasemos un rato, como siempre, comiendo de maravilla, con Humberto y con Noelia. Así que primero, si te parece, unas palabras de Humberto. Bueno, antes de nada, darle gracias a todos también por estar acá, Gracias Julito, sos un rey, yo no te puedo decir nada más que gracias, porque en la vida uno hace cosas porque tiene que hacer, y hace cosas porque quiere. Y hacemos lo que se nos viene al corazón y al espíritu, que es lo que nos llena, ¿sabes? Sí, yo estoy todo el día, siempre aquí en el restaurante, en nuestro trabajo, pero cosas como esta hacen que demos gracia y le demos una razón del por qué estamos acá. Entonces, gracias a vos, gracias al premio Aspiri, siempre lo llevamos a Alfonso en nuestro corazón. Creo que nunca lo vamos a dejar de llevar porque es como un mentor del premio. Perdona, tú sabes que uno de los mejores momentos para Alfonso era cuando venía aquí al gaucho. Qué bien que la pasaba. Esa esquina de la adolescencia, la pasaba a Maravilla. Qué bien que la pasaba. Yo una vez me descontrolé y lo tuve como dos horas ahí, que me cuente y que me firme los libros. Yo tenía libros de él desde adolescente. Es verdad eso, he comprado en la Argentina, junto con Luis Rollo. Era más aficionado a Luis Rollo, pero también me gustaba mucho Alfonso. Pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por estar acá con nosotros. Y le cedo la palabra al que es el premio Aspiri de ahora, nuestro querido amigo Manuel. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Pues con a mí es un honor recibir este premio, sobre todo con el nombre que tienes. Primero dar las gracias al festival, al ayuntamiento de Estepona por organizarlo todo. A ti por organizar todo esto. Yo sé que la próxima, perdóname, la próxima vez... Sí, cállate, cállate, boludo. Sí, cállate, boludo, que te cuento. La próxima vez que me haga, no me dejes olvidar, vamos a hacer un premio a Aspiri, así, en el gaucho. ¿Cómo no vamos a dar un premio, verdad? Pero tú la esculpes. El premio, la culpa en tu... Bueno, sé, un mix. Algo, un mix. Sí, sí. Sería guapo. Sí, y tanto. Ya han sido más de 10 años colaborando con el festival, porque empecé en 2011 haciendo el cartel. Desde entonces han sido muchos años de colaboraciones de libros, carteles y todo tipo de cosas. Y este ya, pues, aparte del libro, el recibir el premio, pues para mí es un honor enorme, porque yo durante estos 10 años he ido viendo toda la gente que ha ido recibiendo el premio a Mejor Dibujante. Y para mí tener mi nombre junto a todos esos grandes, junto a Alfonso, que claro, todo este año... Para mí el festival era Alfonso y tú, mi tío, era eso. Y fue perderlo y fue como que parte del festival se había ido, pero por lo menos queda este trozo en el premio. Y yo me acuerdo muchas conversaciones con él, porque yo el primer año que vine aquí no tenía ni idea de cómo iba esto y él me contaba un poco de consejos, de las ilustraciones y demás. Y claro, como él hablaba contigo y hablaba como si te conocieran de toda la vida, yo te digo, a mí tener mi nombre junto al suyo y más con un reconocimiento así es un honor enorme. Y no sé qué más decir, que espero, que muchas gracias y que espero que disfrutéis el libro. Muchas gracias a todos. Gracias por ver el video. Gracias.